Baby soy yo El que complace tus deseos El que te lo hizo primero Baby soy yo Baby soy yo Baby soy yo El que complace tus deseos El que lo hizo a ti primero Baby soy yo Baby soy yo Baby soy yo Tranquila que mi nombre no menciono Esto nadie tiene que saberlo Lo que pasó es el pasado Pero donde hubo algo ya estoy yo Nunca fuimos novios pero siempre fui yo Aunque esté con otro en tu mente estoy yo No hay manera de escaparlo Siempre seré yo Conmigo tú Aprendiste todo lo que tú sabes Aunque ahora todos saben tu nombre Fui yo el primero que te motivó Conmigo tú Aprendiste todo lo que sabes Aunque todo el mundo conozca bien tu nombre Fui el primero que te motivó Baby soy yo El que complace tus deseos El que te lo hizo primero Baby soy yo Baby soy yo Baby soy yo El que complace tus deseos El que complace tus deseos El que te lo hizo a ti primero Baby soy yo Y baby soy yo El que tú quieres en tu cama El que te lo haces hasta mañana Ese soy yo Baby yo sé que no puedes olvidarte Que aquellas noches que salíamos aparte Tú me lo pedías que te comiera por parte Por parte, por parte, por parte, por parte Conmigo tú Aprendiste todo lo que tú sabes Aunque ahora todos saben tu nombre Fui yo el primero que te motivó Conmigo tú Aprendiste todo lo que tú sabes Aunque todo el mundo conozca bien tu nombre Fui el primero que te motivó Baby soy yo El que complace tus deseos El que te lo hizo primero Baby soy yo Baby soy yo Baby soy yo El que complace tus deseos El que te lo hizo a ti primero Baby soy yo